Buenas noches, Buenos Aires Buenas noches, País Venimos, venimos a cantar Porque es tiempo de cantar Claro que es tiempo de cantar Claro que es tiempo de cantar La canción La canción del corazón De los argentinos Que no agachan la cabeza Y que crecen Hasta lograr La alegría total que siempre tuvimos Y que pretendieron quitarnos Jamás Argentina de pie Crece y canta Porque canta el país Canta el país